Hola a todos, hoy vengo a hablaros del mejor invento que se le puede hacer a un fan en un campo de fútbol Un trozo de cartón, ¿por qué? Por un lado, así, lo enseñamos todos, lo mostramos, lo levantamos, todos del lado azul Que nos toca el otro lado, formamos el tipo, por el otro color, por el color rojo Pero, la maravilla, ¿por qué este trozo de cartón es tan especial? ¿Qué es lo que tiene? Lo arrejuntamos, lo preparamos, otra mano y... ¿Cuánto más ruido mejor? ¿Qué no? Contra la pierna ¿Qué no? Contra el de alante ¿Qué no? Abanico Multiusos, una maravilla Ahí va, pero me lo he cargado ¡Que se ha roto! ¡Que esto había sobrevivido muchos años! ¡Jole! Hola a todos Hola a todos Hola Bueno, pues aquí estamos un jueves más y es verdad que siempre decimos lo mismo, que nos hace mucha ilusión Nos hacía muchísima ilusión la protagonista que tenemos, pero es verdad que hoy nos hace especial ilusión porque tenemos a una futbolista que, bueno, es historia viva del fútbol femenino español que ha marcado y marcará una época y que es capitana del PSG y capitana de la selección española, así que nada, ¿qué tal Irene? Hola, buenas Bien, muy bien ¿Qué tal estás llevando el confinamiento? Bien, bastante bien Siempre digo lo mismo, pero nosotros aquí desde el principio hemos tenido una hora al día para ir a pasear Bueno, pasear, correr, hacer algo de deporte y entre eso y la perra, la verdad, que me ha andado la vida y no he estado tan enterrada como habéis podido estar allí Siempre empezamos el programa con una pregunta, con una serie de preguntas, pero la primera siempre es ¿Qué se te viene a la cabeza cuando escuchas la palabra patio? Pues, buen rollo Bueno Sí, no, es verdad, no he visto todos, eso os lo debo confesar Pero, pero sí Buen rollismo Oye, esta es nueva Esta es nueva, o sea, sí Siempre la gente tira más por el patio del colegio, por donde empezaron a jugar al fútbol, tal Pero nos ha gustado mucho esta definición, la vamos a incorporar Ah, no, yo ahora mismo el patio lo relaciono con vosotras Directamente Muy bien, bien Empezamos muy bien la entrevista Ahora sí que queríamos hacerte algunas otras para que te fuéramos conociendo un poquito mejor Y también conociéramos tus preferencias Y por ejemplo esta primera Has jugado contra muy buenas jugadoras en España Al final ya con la selección nos habéis enfrentado a las mejores Juegas en el PSG, también te enfrentas a la Olympique de Lyon mucho ¿Cuál es la jugadora que más te ha impresionado en un terreno de juego? Bueno, impresionad ninguna De las que más me cuesta cubrir Que suele ir a veces por ahí la pregunta Y por, casi por repetida Ada Hegerber es de las que más me cuesta cubrir Sí, es muy completa Nos han contado algo, pero ya que te tenemos aquí, pues te queríamos preguntar Si tienes algún mote Algunas Eso viene con Ainhoa No podemos revelar las cosas Ahora no, no tengo ningún mote Bastante motes que me llaman Iren Pero En el Atleti me pusieron uno desde el primer día Que me lo puso Erika además Y todavía me lo siguen llamando Que es la sueca Por evidentemente Sí Sueris, la sueca Lo que sea Sí, no, Erika además de De los primeros días que llegué Me dijo Pero tú, ¿tú de dónde eres? Pero si pareces sueca Y a partir de ahí La sueca, la sueca Ya está Y se quedó Hablando de partidos De cuando tú vas a jugar un partido ¿Tienes algún ritual? Antes de jugarlo Antes de salir al campo No lo tengo marcado como tal Pero sí me gusta estar tranquila Estar sola Visualizar jugadas O sea, no me gusta No sé, hay gente que necesita Gritar o reírse O no ¿Eres de las que se pone música o no? O sin música No No, pero me gusta estar sola y tranquila Que no te molesten Eso es Sí, a mi rollo Y también nos han contado Irene Que la alimentación para ti es muy especial ¿No? Que la cuidas mucho Pero que eres muy lenta Luego No sé si es que eres muy lenta comiendo O que como la cuidas tanto Comes con calma No sé cómo decirlo Me gusta mucho comer O sea, mucho, mucho Y como mucho Pero es verdad que como despacito Y alguna vez sí que me han dicho Pero todavía estás así Pero es que se lo como despacio y mucho Entonces se me puede alargar bastante la cosa ¿Y tu plato preferido, Irene? Ya que estamos, por saber Por curiosidad Las lentejas de mi madre Uy, qué ricas Por las echaras de menos Por las echaras de menos Entonces allí Sí, sí, sí Nada, cada vez que voy a casa Pero bueno, ya sabéis lo que tengo A comer Irene, ¿eres de las que te llevas tupper a París? ¿Algo que va siempre en la maleta de comida? ¿De casa? ¿O no? ¿O ya te vas a comprar allí? No sé No No siempre O sea, alguna vez Puedo hacer tuppers O le puedo pedir a mi madre algo Pero no Me gusta comer de todo Me gusta si voy a algún sitio Me gusta también comer lo que hagan allí Me gusta Es que me gusta todo tipo de comida Entonces como de todo Vale Pues la siguiente pregunta es Tú que has estado Disputado los dos mundiales ¿Con cuál te quedas? Francia Canadá, perdón O Francia Me voy a quedar con Francia Pero Es que los dos han sido Muy especiales El de Canadá Bueno, porque fue el primero En las condiciones en las que íbamos Pero Me quedo con el de Francia Porque ya estábamos mejor preparadas El equipo tiene las cosas más claras Somos más profesionales Al final es a lo que queremos llegar A dar un buen rendimiento Y creo que vamos por el buen camino Así que me quedo con este Bueno, y ya para terminar Esta sección así de preguntas Un poquito más cortas Siempre hacemos la misma pregunta A las invitadas Así que tú nomás es una excepción Y te la vamos a hacer también Y es Si ahora mismo te vamos a elegir Entre 100.000 euros ahora En mano O Un millón de euros Pero en 10 años ¿Con qué te quedas? Un millón de euros En 10 años ¿Por qué? Sí Pues Porque ahora mismo estoy bien No lo necesitaría para nada Y quizá en unos años sí No sé Y bueno, pues ahora sí que vamos a Pasar un poco a la conversación Que es un poco más profundo Vamos a hablar pues de tu carrera De por dónde has pasado De dónde has estado De ese mundial Que nos has comentado Que ya pues obviamente Tenéis más recursos Y más profesionales Y bueno De primeras Queríamos hablarte De claro De tu paso Por el fútbol español Porque tú ahora Eres una estrella Allí en Francia Eres la capitana del PSG Pero tú has jugado en el Athletic Has sido pieza fundamental En el Athletic Pero también has jugado En la Real Sociedad Sí ¿Qué recuerdas De esos inicios En la Real Sociedad? Pues lo recuerdo Con mucha ilusión Porque Pues eso Como bien dices Fueron mis primeros años En primera división Además yo Bueno Pues como buena Gui Tuzjuana Siempre había sido De la Real Y el llegar a la Real Pues fue un sueño Me costó un poquito Entrar en el equipo Los primeros partidos Estuve sin convocar No encontraba Mi posición Y lo recuerdo Como una etapa Muy bonita Pero Es verdad que En aquel entonces Pues no estaba Nada desarrollado El fútbol Éramos Lo más profesionales Que se podía Pero Pero no era Lo que es ahora Y lo que me dio Un poquito Esa profesionalización Fue Dar el salto Al atleti Además Que bueno Me daba la oportunidad De O estar en disposición De ganar títulos Que ya lo he dicho Más veces Pero es que he perdido Bastante más De lo que he ganado Pero Ahí es cuando Cuando Bueno Pues empezó a ser Más Más serio Quizás El estar luchando Por ganar De sus títulos Como que te sentías Más futbolista Estando en el atleti Quizás Sí Yo creo que también Fueron los años En los que El fútbol en España Empezó a crecer Un poquito más El atleti Además siempre ha sido Pionero Entonces estaba Un poquito por delante Estuvimos disfrutándole Varias ligas Al Barça Finales de Copa Entonces lo recuerdo Como Bueno Estuve cinco años Y cinco años De muchas emociones De muchos partidos Con mucha tensión Además por la filosofía Que hay Pues Son las jugadoras Que son O sea No puedes pichar Ni cambia demasiado El equipo Y eso Lo hace muy especial El poder Luchar con gente de casa Es muy bonito Es una cosa De antes que has dicho Que al principio decías Que te costó encontrar Tu sitio En el equipo En la real ¿Te refieres A dentro del equipo O de posición? O sea ¿Tú siempre has querido Jugar en esa posición? ¿O alguna vez Te ha gustado jugar más adelantada? ¿O siempre lo has tenido claro? Una vez más Por la posición No Teníamos un grupo muy bueno Eso es algo Además Cosa de De equipos del norte Yo creo que es muy fácil Entrar En los grupos No Era más por la posición Porque yo hasta entonces Bueno Es que he jugado Por todos los lados Pero Ahí llegué Sin un puesto específico Y estuve jugando En banda izquierda Lateral derecho Me voy probando A ratos de central Pero Tampoco jugaba mucho Entonces Fui entrando Por bajas de jugadoras A eso A eso me refería Y entonces Luego te vas al Atletic Y llega un poco Esa explosión Ya de Irene El año que encima ganáis Te vas al PSG Pero En ese año Ahí en el Atletic O en tu trayectoria En el Atletic ¿En qué momento Tú notas Como que ya has explotado Que has encontrado Tu hueco Que ya eres central Que ya maduré Sí O sea En qué momento Bueno Desde que Ya cuando fui al Atletic Ya estaba de central Ya estaba sentada Ya valía de excursiones Es verdad Es verdad que poco a poco Pues fui cogiendo Más peso En el equipo Luego fue un poquito Bueno Pues las circunstancias No Ni siquiera El último año Ya Que iba a ser El último año Sabía que podía ser Pero bueno Pues luego llega La oferta Del PSG Y es verdad Que fue como Un ciclo Cumplido Bueno Hemos ganado la liga Llevo cinco años aquí Son oportunidades Que no te llegan Todos los días Ni todos los años Un Jo ¿Por qué no salir De mi zona de confort? Porque al final Ahí estaba muy cómoda Era titular Estaba fuera de casa Pero a la vez en casa Con gente conocida Había acabado Muchos estudios Estaba también trabajando En el club Las niñas de tecnificación Entonces Bueno No se fue En poco tiempo Cuando decidí Bueno Pues Esto tiene que Acabar aquí Por el momento Y Vamos a probar otra cosa ¿Fue difícil? ¿Fue difícil Tomar la decisión Primero Y luego Irte de tu casa? ¿Fue difícil? Sí fue difícil Lo más difícil Diría que tomar la decisión Por eso que os digo Al final No tenía ninguna necesidad Estaba un equipo Además Que yo nunca había jugado La Champions Acabamos de ganar La Liga Teníamos Un equipo Y un grupo humano Muy bueno No sé Como que todo lo tenía Muy bien Y era como También pensaba Qué necesidad De salir De sufrir Quizás no nos haga bien Quizás no juegue Bueno Todos los miedos Yo creo que Forman parte De tomar Una decisión importante El no estar en casa Al final No era tampoco Un problema Porque Bueno Pues yo Fuera de casa Al final Entre los estudios Y el fútbol Desde los 18 Pero es verdad Que te vas todavía Más lejos Y siempre te da Un poquito de vértigo Una cultura nueva Un idioma nuevo Maneras de entender El fútbol El fútbol Al final Es muy diferente Imagino que Fue chocante Ya nos lo contó Virginia Torrecilla En su momento Que también Cuando se fue El físico de allí Principalmente Es lo más diferente Te chocó mucho El fútbol De Francia Comparado con el de España Sí Sí me chocó Porque al final Yo creo que en España Más o menos Todo el mundo entiende El fútbol parecido Hay mucha cultura Del deporte Y sobre todo Del fútbol Y Aquí De repente Pues no entiendes nada Es mucho más físico Y bueno Yo me considero Que físicamente Siempre he ido bien Y aquí Pues no Es que no llegaba Llegaba a la última A los choques Y caía yo Entonces Todo eso Es un proceso De adaptación Que bueno Como todo Te vas haciendo Ya pues No me cuesta Pero sí que es verdad Que te choca El que no entienda El fútbol Como se entiende En España Como se entiende En la selección Como que sea tan diferente Pero bueno Al final La que estás Llegando aquí La que te estás yendo Eres tú Entonces Tú es la que te tienes Que adaptar Irene ¿Y por qué el PSG? Quita esto Quítalo 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 Tengo un becario Para hacer el programa No puede ser Esto tú Ya está bien Ya está bien Pues en ese momento Porque era la opción Más ambiciosa Que tenía Y yo siempre he dicho Siempre me he movido Por ambición Por quererse mejor Y bueno Pues para probar A mí no me gusta Quedarme con la sensación De si hubiese hecho esto Y en ese momento Era la opción Más ambiciosa Y fue un poco eso Bueno A ver si sirvo A ver si puedo con esto Y hablaba Bárbara Del físico Es verdad Lo que nos dijo Torrecilla De que Tú le decías Que había futbolistas Que tenían más fuerza Golpeando el balón Con la cabeza Que tú con la pierna Y a mí se me quedó esa Y después también Te quería preguntar ¿Cómo era? Porque claro Tú mientras estabas Mientras estás en el PSG También vienes a España Entonces también ves el nivel De las jugadoras de España Y comentabas también En una entrevista Previa al Mundial Que decías que claro Que tú en En Francia Igual eras la última En una carrera Pero que aquí eras la primera Entonces era un poco Como ese resumen De la diferencia Todavía de físico Que hay entre un fútbol Y otro No sé cómo lo ves tú Sí Es verdad que cada vez Hay menos Que en España En los clubes Se está haciendo Un trabajo muy bueno Y luego Eso se refleja en la selección Que cada vez Pues estamos Mejor físicamente Que es un poco El handicap Que había Hace pocos años Y todavía seguimos teniendo Pero bueno Va mejor Porque bueno Al final en España Se da más Más importancia Al aspecto técnico Y táctico Que al físico Y en el caso de Francia Se trabaja mucho Se trabaja mucho El físico Mucho Y es verdad Que en el equipo Pues estoy en la mitad De las más lentas Ahora mismo En la selección No soy la más rápida Pero en la selección Estaría En el grupo De las rápidas No puedo competir No puedo competir con Lucía Con Aikari Pero Es un terremoto ¿Algún ejemplo Irene De cuando llegaste Para que La gente se pueda hacer Una idea De esa exigencia física Que dijese Puf Esto Nunca lo había visto Esto no estoy preparada O no sé De esos primeros días Pues hay Hay muchos Sobre todo Porque todo es nuevo Entonces no Es que es la manera De entrenar Eso Las jugadoras El comunicarte Que yo como central Hablo mucho en el campo Y cuando llegué Es que no podía hablar Y cuando empecé ¿El idioma Te costó Te costó Aprender francés O no? Mucho menos De lo esperado Pero al final Te cuesta Pues no sé Hablaba ya cosas A los dos Tres meses Pero bueno En dos o tres meses Ya has tenido que jugar partidos Has tenido que comunicar Las cosas rápido Y sí que me acuerdo De intentar decir algo Además que bueno Yo lo que tenemos Y teníamos en su momento Clases De francés Y yo lo que Primero quise aprender Fue Las cosas del campo Para que puedas decir Derecha Izquierda Toma Dame Bueno Y Pero aún así Había que pensarlas Y para cuando las decía Pues ya se había Se había pasado Y eso me frustró Un poco al principio Pero bueno Se coge rápido Y luego te acostumbras Porque es el día Bueno hay gente En el campo Que habló en francés Con otras en inglés Con las brasileñas Algo en portugués Con la chilena En castellano Entonces es un poco Collón Pero te acostumbras También a eso Irene Claro al final Desde España Se ve mucho Como PSG Olimpí Pero tú has dicho Antes que tú eras Muy ambiciosa Y es verdad Que no todo Ha sido un camino De rosas Estos cinco años O cuatro o cinco años O sea que Habéis tenido Ese momento De Champions De llega el Montpellier Y parece que va siempre Tercero eterno Tercero Y de repente Se pone segundo No conseguimos Alcanzar al Olimpí Se empieza a ir gente Pero tú te quedas Tú toda esa parte ¿Cómo la vives? Y encima estás allí Y estás sola Y te dan el brazalete O sea O sea llegan unas otras Sí bueno Al final Forma Forma parte ¿No? De De todo esto Pues como yo Vine aquí Hay gente que Que se va Por los intereses Que tienen Porque el club No les quiere Porque dejamos De jugar La Champions Bueno Yo cada vez Que se me ha acabado El contrato He tenido que tomar La decisión Y he creído Lo más oportuno El quedarme El que me den El brazalete Pues bueno Creo que es A pesar de que Es una responsabilidad Creo que Algo de lo que Estar orgullosa De lo que Estar contenta Señal de que Confían en ti Y la verdad Que no me importa nada De hecho Me gusta El poder Bueno Ayudar al equipo De esa manera De guiar al equipo Y al igual que Muchas se fueron Hay otras que llegan Y bueno Siempre da un poquito De miedo Cuando la gente se va Que ya con este equipo No va a ser lo mismo Bueno Seguimos estando En Champions Este año también Hasta ahora Que se ha Bueno Acabado la liga Y de momento Estamos esperando A ver si jugamos La Copa Y la Champions Pues seguimos Estando dentro De los objetivos Con opciones Como siempre digo No depende solo Del trabajo que tú hagas Juegas contra otros equipos Y ellos también Trabajan para eso Pero bueno Hasta ahora Pena la liga Que se ha acabado Y estábamos segundas A tres puntos del Lyon Y pues bueno Se acaba así Pero si no Estábamos En las Copas Vivas Y en Champions Vivas También en cuartos ¿Y en algún momento Pensaste Cuando te fuiste Que ibas a ser O que ibas a llegar A ser tan importante Para el PSG? No No hay Bueno Nunca he pensado Cosas de esas O sea A mí lo que me gusta Es jugar Y Es lo que quería Disfrutar Entrenando Aprender De la gente Que tenía Cada día Y luego Bueno Pues Pues está bien También Ser importante Aunque bueno Siempre digo Que no Aquí nadie Es imprescindible Que en el momento Que estás un poquito Peor O que no Te quieren O que te lesionas O cualquier cosa No pasa nada Porque hay Hay más gente Que pueda cumplir Y te ve O sea Te gusta Estás cómoda allí Imagino Estás feliz En París O ves Miras con el reojillo También la evolución Que hay en España Y dices Oye Pues Tampoco me importaría Volver A ver Sí que miro la liga Y me gusta Ver cómo crece Y la inversión Que se está haciendo Las cosas que se están consiguiendo Pero evidentemente Si estoy aquí Es porque estoy contenta Porque es lo que quiero Además Bueno El año pasado Renové Para esta temporada Y la siguiente Y bueno En principio La voy a cumplir Y luego Cuando tenga que decidir Pues dependiendo De las ganas que tenga De las ofertas que tenga Pues decidiré Lo que hacer Y hablando Irene De crecimiento Tenemos que hablar Del mundial de Francia O sea Al final Trabajando Y no siempre Han salido Las cosas Entonces parece Como que no avanzábamos O no avanzábamos Al ritmo que queríamos Y creo que sí Que se empezó A ver al equipo Para el que trabajamos Para lo que queremos Obviamente hay muchas cosas A mejorar Que hay partidos En los que Pues nos complicamos Nosotras la vida Que teníamos que haber ganado Más fácil O No cometer ciertos errores Pero Creo que fue Un momento En el que Bueno Sobre todo Para la gente de fuera Pero incluso Para nosotras mismas De decir Es que Estamos ahí Y Es el camino Y podemos hacer Algo Algo grande Luego evidentemente Te Elimina a Estados Unidos Las campeonas del mundo Luego Ganan Bueno El partido que se hizo Fue muy bueno A pesar de que Nos dolió mucho Mucho El irnos a casa Porque obviamente Queremos Para unos octavos De final de un mundial Pero bueno Creo que Es el camino Eso te vamos a preguntar Porque como es Llegáis a jugar Contra Estados Unidos Hacéis muy buen partido Nos eliminan Por dos penaltis Que se siente en ese momento Que estás fuera Y dices Si es que hemos dado la cara Y lo hemos hecho bien Y no era el primer partido Que lo hacíais bien Porque También contra Alemania Fue un buen partido Pero tampoco se ganó Entonces ¿Qué se siente en ese momento? La sensación Que se te queda Es muy mala Es frustración Porque sabes Que has hecho Un buen partido Pero sabes Que lo puedes hacer Todavía mejor Y que quizá Haciéndolo Como puedes hacerlo Pues hubiese pasado Luego hay cosas Que lo de los dos penaltis Pues no sé Hasta qué punto Lo puedes controlar O no Pero No sé En el momento Es muy duro Es muy frustrante Porque no se juegan mundiales Cada mes Que digas Ah el mes que viene Tengo otro No Es que hay mucho trabajo Por detrás Mucho trabajo individual Mucho trabajo grupal Luego no depende de ti El que te seleccione Todo el rato Si vas a estar En el siguiente O no Entonces En el momento Es muy duro Luego ves el partido Ves las cosas Pues bueno Hay muchas cosas buenas También muchas cosas Ahora Y ahora pues estamos en eso Además Irene En ese mundial También Bueno Hubo varios cambios Porque también Salió a relucir La generación Ya de verdad De Lucía De Naikari También hubo cambios De sistema Empezamos de una forma Acabamos de otra Pero también Uno de los cambios Bueno Quizá no llamarlo cambio Pero es verdad Que los partidos anteriores Tu acompañante En la zaga Para ese centro No había sido MAPI Y en el mundial Sois las dos Como O sea Jugáis contra Japón Y después ya todo el mundial Pero en los partidos anteriores No habíais jugado Entonces ¿Cómo os entendéis? ¿Cómo? No sé Porque desde fuera Nos da la sensación De que os entendéis Bastante bien Sí Sí El jugar con MAPI Es muy fácil Entonces no nos costó nada Bueno No habíamos quizá jugado tanto En partidos oficiales Pero Hemos entrenado mucho juntas Y es muy fácil Jugar con ella Entonces Pues eso A pesar de no jugar En el mismo equipo Digamos Que muchas veces Tienes automatismos Que De que se hagan Las cosas más fáciles Es muy fácil De jugar con ella Y Pueden pasar meses Que luego Cuando un partido Ya está Todo bien Y Creo que siempre Nos hemos Compenetrado bien La manera de jugar Puede ser parecida Entonces Eso Ayuda bastante Una pregunta En el mundial En el partido Contra Estados Unidos Al final Jorge Te puse de delantera O algo así Me lo estoy inventando Que te puse un penal Viste tú Por iniciativa propia Jorge en una rueda de prensa Dijo Antes de empezar el mundial Dijo Tengo plan A, B, C, D, E Y la épica Y fue como La épica Y Irene Le estaban haciendo un penal Que estaba de delantera ¿Cómo fue eso? ¿Qué te dijo Jorge? ¿Para arriba? Bueno Era algo Que puede ser Otro plan En cierto momento En el que estás agonizando Porque necesitas Un gol Y bueno Pues en ese momento Me dio la consigna De subir a arriba Evidentemente Es muy complicado Porque no tienes El hábito De jugar ahí Tienes fatiga Tienes una ansiedad Que tampoco Controlas Al cien por cien Y nada ¿Fue pena A ti lo que te hicieron? ¿O no? Pues no ¿Sabes que no he conseguido Volver a verlo? ¿En serio? Es que de primeras Yo creo que sí que fue Pero claro Porque nosotros Estábamos ahí de público A tope con España Pero a lo mejor No fue Pero no sé Cómo lo viviste tú Es una jugada O sea Yo voy a golpear Y ella me toca Cuando yo tengo Digamos La pierna en el aire Ya para la volea Me toca un poquito La pierna Y se mete delante Entonces No sé hasta qué punto Yo creo que eso No te lo van a pitar nunca Porque no es tanto contacto Al penalti Pero Hombre Yo no toco el balón Por algo Y no En ese momento De la tele Le mete otra jugada Entonces no No lo he vuelto a ver Y si hubiesen pitado ¿Lo hubieses tirado tú? ¿O no? No No porque hay gente Bueno Eso está estipulado de antes Ya como estaba Delante también y todo Digo pues igual Oye Todo épico No hombre Si toca Toca Pero No hay gente Que está por delante Para echar los penaltis Bueno Que si nos lo hubieran pitado a favor Hubiéramos dicho Que lo era Y si hubiera sido En el área contraria Pues hubiéramos dicho que no Al cual Pues iba a terminar La conversación Preguntando si vas a volver a España Pero ya te la he preguntado a Paloma antes Así que Ya yo creo que Es que no lo sé Además no me gusta pensar En futuro ¿No? ¿En dos años todavía? No Uno más La temporada que viene La temporada más Eso es Y luego pues ya veremos A ver Hombre Ahora lo que vamos a hacer Es ponerte un par de retos ¿Vale? El primero Como aquí cada uno Hace lo que quiere Porque es un poco La realidad En este momento Pues te vamos a pedir Un once Y no sé Cuéntanos de qué es el tuyo Porque ya no sé De qué va a ser Vale Yo el mío Lo he hecho Con todas las jugadoras Que he jugado Tanto en equipos Como en la selección Y no estoy yo Y es un sistema 1-4-3-3 ¿Vale? Pues ahora Pues dirlo Venga En la portería Pondría a Tiane Engles Lateral derecho Irai Iturregui Central derecho Marta Torrejón Central izquierdo Vanny Jimbert Lateral izquierdo Mappi La vuelvo a poner de lateral El 3D en medio Como pivote Formiga Las dos medias puntas Vero y Jenny Por la izquierda Alexia Arriba Cristiana Cristiana La brasileña Y por la derecha Aquí no había puesto ya Eso se me ha olvidado Se me ha olvidado Esto lo vais a tener que cortar A Cadi Diani A Cadi Diatu Diani De mi equipo Muy internacional Vale ¿Y cuántos rulos de estos lanzamos? Dos Y hay que meter mínimo uno Mínimo uno Eso es Yo no empiezo Yo creo que empiece Y ya no Que es la invitada Vale Venga A ver cómo puedo grabar yo Para que me veáis Va Venga Sí, sí Dale, dale Vamos A ver Esa ha sido facilita Bueno Ya no vale Ya has metido uno He cambiado Ahora que ahora lo hacéis vosotras Sí Yo a nosotras Como sois unas lloronas Que es lo que sois Tú eres una tramposa Es que eres muy tramposa No Yo tenía el texto de la ropa sucia Y he cambiado por una papelera Que veis ahí Que es enana Y no Pero es que lo tengo puesto en la pared Y claro Rebotaba Y caía adentro Eso era fácil En medio Y no en mi pared Que sigue Pasa la mitad ¿Cómo te metes ahora? Uy Se me ha quedado corto No A la vez Es donde se ve Cómo juegas de verdad Eso Cuando no hay trampas de por medio Cuidado Venga Olí Nada Palo Ya está Tú o yo Sam Tú venga Venga yo lo tengo ahí A Paloma Cantas Es que igual El ritmo de la atletic No me lo sé Ni el de la reina Vale Ya sé lo que voy a cantar Oh Se salió Fuera Te acompaña Te acompaña Vamos Venga Tengo fácil Eso de valer Estoy de acuerdo yo con eso Ahí lo veis ¿no? Sí Venga Sí Vamos Entró Muy bien Entró Toma Paloma La Paloma Te toca Voy a cantar Mira 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 lo que voy a cantar Ale Peseje Ale Peseje Eso no es una campi Un hombre eso es un cántico Mire Escucha A Inel ha cantado Paloma Un momento Un momento Un momento Un momento Y la reina del pop Y Camela Vamos a ver Irene lo he hecho bien O sea la entonación La pronunciación Todo ha sido maravilloso Hombre Y el efecto sorpresa también Pero No sé si vale A ver el jurado que dice Vamos a poner otra canción yo creo No Que lo estoy ya he cantado O sea esto Esto lo canta Esto lo canta O no lo cantan Esto lo canta Si o no Pero es como El canta por ellos Bueno pues será por ellos O es una canción Dísela ahora mismo Que la cante Que es una canción Canción favorita Venga Conocida Canción favorita Una que tienes Que interprete para una Me va bien una de Camela O algo Venga Cuando zarpa el amor de Camela Si 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 Tú no has cantado Esa ya Si yo la cante Con Neva y Maitane Y ahora te toca a ti Pues canta de Camela A ver Cuando zarpa el amor ¿Cuál más hay de Camela? Yo es que solo me sé Mira los coches de choque Era un domingo Era un domingo La tarde Para los coches de choque Venga Venga vale Esta si te la compramos Muy bien Muy bien Muy bien Pablo Esta te la compramos Vale 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 La juventud está preparadísima Después de este repertorio musical Ya sí que hemos terminado Que bueno Irene Que muchísimas gracias O sea que Que nos hacía muchísima ilusión Que vinieras al patio Y oye Ya que no se puede físicamente Bueno Pues tenerte así Aunque sea Que estás invitada Cuando puedas venir a España O cuando vengas A nuestro patio físico En Madrid Cuando todo esto pase Me encantaría Así que ya Ya hablaremos Sí Así que nada Pues muchas gracias Por tu tiempo Por tu disposición Desde el principio Ha sido súper buena Y que es un placer Nosotras teníamos muchas ganas Igualmente Muchas gracias Por la invitación Y por este rato Bueno pues nada Hasta el próximo martes ¿No chicas? Eso es A ver si es el próximo martes Eso es Vamos todos ellos Publicando martes Ojo Ojo Así que nada Adiós Hasta luego Un beso